Delicioso venado en salsa de chocolate y chile. Una experiencia de sabores única. Delicioso venado en salsa de chocolate y chile. Una experiencia de sabores única. Si eres amante de la carne de venado y te encanta experimentar con diferentes sabores, no puedes dejar de probar esta increíble receta de Venado en salsa de chocolate y chile. La combinación de la carne de venado con una salsa a base de chocolate y chile es una experiencia de sabores única que deleitará tu paladar. A continuación, te presento los ingredientes y los pasos para preparar este platillo que sin duda sorprenderá a tus invitados. Ingredientes. Un kilogramo de carne de venado. Un cebolla picada. Dos dientes de ajo picados. Dos chiles anchos secos. Un chile pasilla seco. Una taza de caldo de res. Una taza de vino tinto. Dos tabletas de chocolate amargo. Aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto. Pasos. Remoja los chiles anchos y pasilla en agua caliente durante. Diez minutos. Escúrrelos y retira las semillas y venas. Reserva. Corta la carne de venado en trozos medianos y sazona con sal y pimienta. En una sartén grande, calienta el aceite de oliva y agrega la carne de venado. Cocina hasta que se dore por todos lados. Retira la carne de la sartén y reserva. En la misma sartén, agrega la cebolla y el ajo. Sofríe hasta que se transparenten. Agrega los chiles anchos y pasilla y cocina por un par de minutos. Agrega el caldo de res y el vino tinto. Cocina hasta que se reduzca a la mitad. Agrega las tabletas de chocolate y mezcla hasta que se derritan. Regresa la carne de venado a la sartén y mezcla con la salsa. Cocina a fuego lento durante una hora, hasta que la carne esté suave. Sirve tu delicioso venado en salsa de chocolate y chile acompañado de arroz blanco o puré de papas. ¡Buen provecho!